Sí, sí, siempre. Mucha alegría, ¿no? Que te llame Fossati. Sí, obviamente. Emocionado por las promotoras, ¿no? Sí, obviamente. Lo que uno siempre... Para lo que siempre uno trabaja. Y... Y nada, te hace mucha ilusión que te llame esta ilusión. ¿Cuánto motiva que te llame Fossati? Mucho, la verdad que mucho. Eh... Lo que tiene cierto no estoy teniendo los minutos que... Que quisiera o que espero. Pero obviamente te motiva mucho y te hace mucha ilusión que te llame. ¿Esperabas el llamado, Franco? ¿Esperabas el llamado, Franco? Eh... Yo trabajo para esto. Me preparo, hablo lo que tengo que hacer y la verdad que he hecho bienvenido. Que me convoquen. Ahora, lo importante es... ¿Faltaría la consolidación para así titular? ¿Cómo? ¿Faltaría la consolidación para así titular en Alianzas, te parece? Sí, bueno... Como te digo, uno no decide jugar o no. Lo que yo te digo, yo hago lo que me toca a mí, que es trabajar. Dar lo mejor de mí en los entrenamientos y... Y nada, eso. ¿Cuán difícil va a ser el partido de mañana? ¿Cómo? ¿Cuán difícil va a ser el partido de mañana? ¿Cómo? Mucho. Sabemos que jugar en altura siempre es difícil. Eh... Y Cincinnati viene en un buen momento. Pero bueno, somos Alianzas y vamos a ir a buscar los... Urge la victoria, ¿no? Urge la victoria. No hay margen de error, digamos, para mañana. Nosotros vamos a salir a buscar los tres puntos, amigo, como te dije. Nosotros trabajamos para eso. Somos Alianzas y vamos a ir a buscar los tres puntos. Es difícil, sí. Pero creo que tenemos la capacidad para sacar los tres puntos. Querido Franco, ¿cómo tomas la noticia de la selección? Cuentras un poquito. ¿Cómo la tomaste? ¿Dónde la recibiste la noticia? No, en la concentración. Estábamos, digamos, a merendar ahí con el equipo. Pero obviamente muy bien, muy feliz. Muchas gracias. Muchas gracias.